Bueno, y hoy nuevamente seguimos con el proyecto Barrera Cero, ¿no es cierto? Un proyecto en donde apuntamos a trabajar en forma conjunta con distintas instituciones provinciales y privadas también, ¿no es cierto?, que trabajan a nivel de discapacidad. En esta oportunidad estamos haciendo el recorrido con el CRIF, un centro integral, ¿no es cierto?, de rehabilitación que queda por la calle Belgrano. Así que, bueno, seguimos con este hermoso recorrido, este proyecto, apuntando siempre a poder incluir a otras instituciones, poder trabajar en forma conjunta, seguir por este camino de la inclusión, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos terminando el recorrido acá en la Intendencia con un refrigerio, muy contentos, tanto los chicos como los profesionales, y el jueves vamos a repetir con esta misma institución, porque son muchísimos los chicos, así que más que feliz por eso. ¿Cómo les está haciendo con estos cursos en panadería también? Bueno, ya arrancamos, ¿no es cierto?, el jueves pasado, los martes es con orientación laboral y los jueves es recreativo. Los martes para personas con discapacidad mayores de 18 años con su certificado de discapacidad. Y jueves es más recreativo, más de disfrute, digamos, así que muy contento, mucha convocatoria, muchísima. Así que, bueno, si hay que agregar otro día, lo agregaremos. Eso habla muy bien de este trabajo, de este proyecto inclusivo municipal que lleva adelante el Intendente, y siempre abiertos, ¿no es cierto?, a cualquier tipo de sugerencia, ideas que tengan gente que se quiera sumar a este hermoso proyecto, y bueno, muy feliz por eso. ¿Qué otros puntos incluye este programa, en lo que va el año y en lo que se va a ejecutar? Bueno, con respecto a Barrera Cero, poder convocar a todas las instituciones que vienen trabajando a nivel de discapacidad. Un programa que trabajamos con la Dirección de Turismo, para que estos chicos puedan conocer la ciudad, todos los lugares hermosos con los que cuenta la ciudad, y poder mostrarles todos los cambios que venimos haciendo en este tiempo a nivel infraestructura, a nivel adaptación, ¿no es cierto?, para esta población. Con respecto a pastelería, apuntamos un poquito más a lo que sea recreativo, ya pensando en una salida laboral para estos chicos, que se puedan perfeccionar en todo lo que sea pastelería y panadería, siempre en lo básico. Tenemos otro proyecto que arranca, si Dios quiere, la semana que viene, con la construcción de 250 rampas en la parte céntrica de la ciudad, así que otro proyecto muy importante para esta población, no solamente para las personas con discapacidad motriz, sino también para las personas de la tercera edad, para esos padres, esas mamás que andan con el cochecito y su bebé, es muy importante este tipo de accesibilidad como son las rampas.